Luego de darse a conocer que Netflix lanzará más de 50 producciones originales que fueron hechas en México y que serán estrenadas a lo largo de este año y de 2020, una de las mayores sorpresas fue el anuncio de la comedia inspirada en la música de Pedro Infante, que será protagonizada por el actor y comediante Omar Chaparro. La noticia también fue dada a conocer por el actor a través de sus redes sociales. En Twitter compartió una fotografía de Pedro Infante y confesó la emoción que siente por interpretar a su más grande ídolo. Cerdo ataca a modelo y la muerde durante paseo en la playa, pues esta era la noticia que les quería compartir y que me de apoyo al respecto, como el de esta seguidora, ¿cuál es el afán de estar menospreciando a los actores o que todavía ni se hace? Gente, apoyemos pero sobre todo, de JNS es sorprender. No es la primera vez que Chaparro trabaja con la compañía de streaming. Hace una semana estrenó el reality culinario Nail Edit México, en el cual funge como conductor. Aunque ha recibido muchas muestras de apoyo, hay un bombardeo con comentarios de usuarios que aseguran que Omar no es la persona indicada para interpretar al ídolo del pueblo. Las cosas se pusieron duras para el actor y comediante en Twitter, pues incluso hubo quien informó que el famoso lo bloqueó. Al parecer Chaparro la tiene difícil en cuanto a la aceptación del público, pero los resultados se verán en la película, que mucha gente ya espera, con información de El Universal y redes sociales.